Hey buenas gente, soy yo, panecillo cuádruple, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hades, hoy estamos aquí en Hades y vamos a pillar esa bendición, a ver si me dan la bendición, un momento, un momento, ¿estemos de nuevo? No creo que ya me peleé con él una vez Pero si, definitivamente no es común, eh, eh, que me va a matar Para, para, quieto, quieto, quieto Cuidado Me mató Terrible, terrible run, lamentable, atroz, arroz, que rico el arroz Acabaron conmigo Estamos grabando La, la última vez que grabé un segundo capítulo no lo grabé ¿Estás broma? Creo que eso es increíble, no me wonder si vio a mí morir, tal vez me fui destruida por un boulder Que rico Tenemos algo Interesante Y una desesperación No ahora. No ahora. Hola. Bienvenidos a la cruz de la cruz, Shade. ¿Qué tal? Eh, se movió pa aquí. ¿Tú, Nemesis, incluso Hypnos? ¿Quién más? Eris? Parece que soy una de las últimas que conocí de estas cruz de la cruz de los niños de Nix. Quizá debería haber quedado en mejor contacto. No, 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 no. Oh, yes. Es lo que está liando, que está ahí de pie el cabrón haciendo cosas. Es raro, bastante raro, bastante sospechoso. Es raro. Manzana ahora. Creo que será pillo esto. Me puedo equipar esto. Cada noche con 200. Dos desafíos a la muerte. Coño, tengo esto para hacer 20% más de daño a los enemigos en tus hechitos y no lo uso nunca. 3% de esquivar. ¿Puedo subir de esto? Sí. Tengo para uno de 3. Esto ocupa 5 y esto ocupa 3. Tengo que sacar uno de 2. Como este. Tengo menos de 100%. Más 30%. Esto no lo sabe. Debería mirar las habilidades que tengo. Esto está bien porque te cheta las bendiciones. Eso siempre es importante. Cada noche con un qué. Cada noche con un qué. Elección del destino. Para cambiar las opciones que se presentan dependiendo de tus arcanos. Vamos a pillarlo. Suena interesante. Cada noche con dos. Claro, esto es la mejora, ¿no? Esto es la mejora de esto. Ya entiendo. O esto realmente no lo uso. Son todos demasiado útiles. El doble si tienes menos de 30. Esto es útil. Ah, si no tengo esto equipado, ¿tengo 30 de vida? No puede ser. No entiendo muy bien cómo va eso. Si no lo llevo, ¿tengo 30 de vida o qué? ¿Por qué ocupo más? ¿Qué cojones? ¿Me equipe algo? ¿3% de esquivar? Yo debí equiparme algo. Porque tenía 21, ahora tengo 22, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno, me voy a equipar esto por ahora. ¿Eh? 22... ¡Cómo! Voy a jugar el pico. ¿De qué coño? ¿Qué coño? Estoy independiente. El Peak Fiction ¡Ojo! Efecto de primero Eso significa Explosiones Vale Realmente las explosiones Son lo único bueno que tienen Vamos a hacer la misma rank que antes Este mapa está distinto Tiene tres salidas ¡Pazos ya! Ping me está echando Cuatro encuentros Los enemigos es lo que pillaba antes Tres encuentros Mis ataques me inflingen Menos cuatro Y luego los hechizos Sesenta y siete Ciento veinte segundos Para completar Tres encuentros La recompensa no es suficientemente buena Como para intentarlo Voy a pillarlo de correr más rápido O hechizos con sesenta y siete de daño Corre más rápido Bueno, no tengo nada de daño Vale Vale No es un enemigo muy complicado Para el principio Me necesito un poco de daño Solo me dan Todo menos el daño Me dan Me dan objetos Me están mandando en una run de farmeo Me habría equipado El objeto de farmeo Si quisiera farmear ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo 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 No Fácil Dinero O Poseidón Puedo cambiarlo Me equipé lo de cambiar Igual era por eso Porque no lo tenía equipado Y me lo equipé antes No quito nada Tiene demasiada vida Puede ser como la peor run de todos los tiempos Puede ser Con un total de cero habilidades Poseidón, dame algo bueno, por favor Hechizos golpean inmediatamente a los enemigos Ataques de ataque especial Durante diez segundos Esto no sirve para nada Diez segundos Es lo que tardan en aparecer los enemigos Hechizos golpean inmediatamente a los enemigos que tengas delante Vamos a pillar eso Hechizos Esto Vamos por aquí Oh, no Aún quita bastante la movida de Poseidón No te quito ni mierdas Vamos a bajar a los de los lados Primero Buah, pero murió de una Bastante salvaje Si me preguntan La explosión La única que hace algo bueno Muy loco Ya lo ves Carrera Te envuelve en un ciclón Bendiciones Se vuelven comunes Pero ganan Aquí está Aquí está Aunque no tengo Demasiadas bendiciones buenas La verdad Pero Pero eh Ese hechizo está roto Ese hechizo está roto Me mejoran las movidas Hasta nivel De ocho mil millones Dura Tres salas Solo Una pena Que no tuviera Ninguna magia De De ataque Tengo las explosiones Me mejoran las explosiones Porque está bastante bien Pero no me va a mejorar Los ataques básicos Que pues Al final es lo que más cunde Es lo que más uso Tienda Tengo trescientos de oro Vamos allá Eh Good morning Si quería esto Ya ves Ataques Infligen más daño A enemigos cercanos De una Y lo puedo mejorar Hechizos golpean Inmediatamente A los enemigos Delante Especial Explosión Explosión 14 segundos Daño a corta distancia En 105 Vamos a pillar eso Vamos a pillar vida Buah como me cundió Tener dinero Plata Puede ser buena run Puede ser buena run Y además Ahora que pillé una mejora Se va a mejorar La rareza De la de los ataques De la de atacar de cerca Se va a mejorar la rareza Está que flipas Está potente Que cojones Creo que funciona así No estoy seguro Bueno Bueno Estoy sacando una build Bastante equilibrada Tengo un martillo Voy a ir a por el martillo De una Pero quiero ver una cosa Quiero ver la explicación De esto Puño volcánico Anillo torrencial Esto no lo cuenta ¿No? No Solo las que tienes En el momento Que las piques Vale Bueno Es la que hay A ganar rareza Cada tres Ah pero no se acaba Pensé que se acababa No Es cada tres Martillo Fácil Esa La bendición esta De que mejora La rareza Cada tal Viene muy bien Cuando tienes Cuando tienes muchas Casualmente Siempre la tiran primero Pues si la tiran al final Estaría muy roto Supongo Especial destruye 50 Ataques 150 Por golpear por la espalda 50 armaduras 50 armaduras Muy útil Recupera 21 de vida Me interesa recuperar 21 de vida Sí Guau Hay mierda Lo puedo cambiar ¿No? Puedo hacer esto Ah Me dieron más mierda Perfecto Cambiaron mierda por mierda Yo que sé Pensé que me Me van a dar uno fuerte Tenemos otra puerta Del caos Empezando Puede ser Muy peligroso Pillar La bendición De caos Ahora Pero Pero Los resultados Podrían valer la pena ¿Qué bendición Acabo de pillar? Esta ¿Qué hacía? Enemigos cercanos Ahora me mejoraron estas cosas ¿No? Míralos 13 segundos Vale La explosión Que mejore la explosión Está fino Porque disparas más rápido No puedes disparar O sea, no más rápido Sino cada menos tiempo Bueno día Uy, solo hay una salida Uy, qué mal rollo 5 encuentros Tengo menos 22 de... Mis ataques Me infligen 4 Y luego Los hechizos Son un 39 más Está bastante bien Vamos a pillar eso No ataques normales Solo especiales Tenemos una tienda Tengo cero pasta Terrible opción La verdad Hostia, no me jodas Que me voy a tener que hacer El boss sin ataques Me voy a tener que hacer El boss sin ataques Ahí estás Putada Tú debes usar esa vela Así que no Debergar tu desesperación Hacerys Todas estas fallas Si aún no te admiro Oh, Simons Milenoe Para tus desesperaciones Tengo menos pacientes Pero para tu petulación Tengo nada No encontrarás Un mejor catalyste Para el tipo Debergarse Eso es bien ¿Y esas risas? Buah, la de daño Que le he metido con eso Absolutamente salvaje No puedo usar ataques Puedo usar todo menos ataques En un boss Menos mal que es el primero No No, 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 no Por un momento dije Uf, voy a usar un ataque No Mala idea No queremos morir Buah, quita mucho ¿No? El hechizo de agua Soy una obesa Au, au ¿Cómo estamos? No Dios mío Son un montón Hay muchísimos enemigos No me puedo Estos son difíciles De De bajar A puro ataque Especial Están hechos Para que te los bajes A ataques básicos Buen golpecito Ahí 162 Es salvaje Realmente Lo puedo espamear Todo el rato Además ¿Dónde va a tirar eso? No, esa no era Esa tampoco era Era la de ahí abajo Estamos finos Fue difícil Pero La mejor maestra ¿Quién es la mejor maestra? La La naturaleza Una mierda de esas Tengo 12 objetos Dos de estos Que te dropean En el Cronos Ya ves Vámonos de aquí Bebí en la fuente No me acuerdo Me quedan Dos Estancias Para poder usar Ataques básicos Oh no Se me escapó Se me escapó Fue Miski Estoy jugando con mando Miski Vale Seguimos vivos Son pocos enemigos Esos nos los bajamos Puro Puro hechizo Para crowd control O no Vale El hechizo De por sí no hace daño Lo que hace daño Es el Es la ola esta Del principio Así que hay que mirar bien A donde Se tira Puedo transformar Esto Mira tú Qué fino Especiales crean Vamos a pillar esto Que es lo que Ah bueno Para Nueve segundos Esa explosión Yeah Cada nueve segundos Salvaje Un hechizo Vamos a pillar Un hechizo El rayo láser No me sirve de mucho La última vez Aún no puedo usar El Ataque normal Me queda Una sala más Este cabrón Seguía view Vale Ahora recarga Suficientemente rápido Sigue siendo bastante lento Lo verdad Me acabo Me acabo de fijar Sigue siendo Bastante lento Ese de ahí arriba Le queda poco Un poco desperdiciado El hechizo Mi fuente principal De daño Son los hechizos Ahora mismo Ahí la explosión Pero sigue saliendo Cada Cada mucho tiempo Nueve segundos Es mucho tiempo Te encontré Pero mi luz Es solo un flicker En estos pasos ¿Puedes mirar esto? Vale Pero dame un buen Dar Gracias Sí Esto mismo quería El de curar Es clave No quiero tener suficiente dinero Para ir a esto Pero no me interesa Ver la magia Así que vamos a ir a esto A ver si venden algo De 100 Que esté potente Bueno Anillo torrencial ¿Cuál es ese? Ah Muy bien Ya puedo Qué mejora me dieron Hechizos 39 daño Eh Qué fino O sea Que tengo un 39 Más a esto Que era ya Uno de mis principales Métodos de daño Uh ¿A dónde me meto? ¿A dónde me meto? Más explosiones Quiero más explosiones Ya puedo atacar Ah Cómo caen Joder Hay un montón de ellos Muy útil Muy útil El hechizo De crowd control Pa Si atacamos de cerca Pegamos más duro Nunca lo olvides Dame más explosiones Más explosiones Uh Qué rico Daño adicional a la armadura Ya tengo eso Creo Descompresión Esa mierda Esa mierda Pega fuerte Os oído me vale Me cago en su Un montón de ellos Esto ya me había Ya me había tocado Uno parecido Antes Pero Esa vez Apenas me podía mover Ahora Estamos bien Estamos en En mi prime Pescaíto bien Pescaíto bien cocinado No puedo Soy vegano Pa Dame una buena Seira Choques en carrera Golpean enemigos Con tu arma Puede generar burbuja Vale ¿Qué hace la burbuja? Restablece magia Ubicación Concentras 20 Para reducir el daño Reducción del daño Menos 2 Vamos a pillar Choques de carrera Bueno pero no me paran De dar mierda Tenemos oportunidad De pillar una mejor Vamos a hacer exactamente eso Cocodrilo Bueno es un tiburón De hecho Oye que útil esto Para salir Corriendo de sitios Efectivamente De cerca Pego más duro Pero igual de mierda Vale Tenemos un Buen set de habilidades La verdad Tenemos un muy buen set De habilidades De hecho O no Vale Un poquito De explosión Nunca Siempre Entra Gua se fue a tomar Por el culo Solo 20 Es mi Más explosiones Hell yeah Oh dime Vale Esos van a caer Corro Corro mucho Corro mucho Más que ellos Puedo Puedo instalear a muerte Realmente Tengo como Habilidades pasivas A muerte Habilidades de recarga Y luego Y luego una habilidad Muy activa Que es bastante útil Que es esta De golpear de cerca Más explosiones Ataques especiales Daño adicional A la hora Explosiones Infligen más daño Y son un 50% Más grandes Explosiones Explosiones Tenemos tienda No tengo demasiado dinero Pero vamos allá Creo que vine vos ya No hay explosiones No No hay nada de explosiones Ataques especiales Daño armadura Estamos fuertes Aquí para el show Vamos Buenos días ¿Estás bien? 1, 2, 3 ¡Oh! Bueno, pegan bien cabrón Mis hechizos Además tengo un montón Solo caminando Ya hago daño Absolutamente salvaje ¿Ves? Ahora tengo tantos hechizos Que no me da tiempo A usarlos todos Me tengo el de atacar De cerca Las explosiones Está finillo ¡Sal de ahí! A sobar Vuelven ahí Van a durar poco Eh, eh, cuidado Hostias No me jodas No me jodas ¡Ah! Estamos vivos Vale Debería Utilizar la mierda De curarme, ¿verdad? Totalmente Aprovecharla Toma una explosión Ahora meten un 50 más De daño, ¿no? Y son más grandes No parecían mucho más grandes La verdad Pero se supone Que son más grandes ¡Bomba! ¡Quita, coño! No seré yo el mejor jugador ¿No? Tengo una buena rank Tengo una buena rank Yo creo que podemos Podemos llegar a algún sitio En el próximo capítulo Porque ahora ya Es hora de irse Así que Un saludo Nos vemos Mañana Hasta la próxima Adiós